No estás solo, no estás sola, tratándose de la enfermedad de Alzheimer, tenemos buenas noticias. Me gusta este título del programa porque nuestra invitada, Rosa Farrés, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer, nos dijo en alguna parte de la conversación que no estaríamos solos, que a pesar de lo complicado de la situación, Rosa, bienvenida. Nos tenías algunas ideas muy positivas y que incluso en una situación de crisis como la que hemos vivido los últimos meses en el mundo, podemos encontrar alicientes trabajos que nos pueden ayudar a transitar por estos momentos difíciles que nos da la enfermedad de Alzheimer. Así es, así es. Muchas gracias. Yo creo que la primera buena noticia, como sea, es que México tiene un Plan Nacional de Atención al Alzheimer, desarrollado por el Instituto Nacional de Geriatría, junto con el Instituto de Neurología, el INAPAM, Psiquiatría y la Federación Mexicana. El plan ahí está, no tiene presupuesto para la implementación, nos falta. Entonces, ahí es, yo creo que es trabajo de los que estamos involucrados en el movimiento y no me refiero a las asociaciones, sino a la gente que está viviendo este problema, pues necesitamos hacernos visibles para que se vea que hace falta la implementación de este plan. Yo creo que eso es una buena noticia. Otra es que sí ha cambiado mucho lo que se habla y lo que se dice de la demencia. O sea, cada vez hay más profesionales de la salud y profesionales de otras áreas que hablan del tema. Es importante lo que se habla, que se hable y que se diga. ¿Por qué es importante salir del núcleo médico? ¿Por qué te interesa, de momento has hecho énfasis, en que se mezclen otras disciplinas? Porque en la atención y en el cuidado a las demencias no solamente los médicos están involucrados. Hay muchas áreas de la vida cotidiana, de la vida de cada persona que se necesitan otros profesionales. O sea, es el médico, es el trabajador social, es el psicólogo, la psicóloga, es el psiquiatra, también es médico, pero bueno, es la arquitectura y el diseño. O sea, hoy se sabe que el entorno es súper importante en el cuidado de la persona con demencia. Tiene mucho que aportar. El diseño, el diseño de interiores también, la arquitectura de exteriores, o sea, sí hay mucho que hacer en otras áreas. O sea, si pensamos que no hay cura, la cura tiene que ser médica, clínica, o como se diga. No hay. Por ahí no hay, y no la ven cerca, o sea, como sea, no la ven cerca, pues hay que, entonces, que buscar otras alternativas, ¿no? Para que deje de ser una enfermedad oscura, ¿no? Porque hasta no hace mucho tiempo había mucho miedo que la gente efectivamente entrar en depresión y entonces no se fuera a suicidar, ¿no? O sea, esos ya son extremos. Pero claro que piensas así cuando no hay alternativas, ¿no? Claro. Las asociaciones en México ofrecen alternativas, los centros de día ofrecen alternativas. Hay muy poquitos centros de día. Debiéramos pelear porque haya muchos más centros de día específicos para demencia, no nada más para las personas mayores. Las personas que tienen demencia debieran tener un lugar al que asistir para recibir toda la serie de terapias que se pueden dar. Claro, en este momento con la pandemia presente, estos centros de día... Está medio irregular. Hay unos que de hecho han desaparecido, pero hay otros que están trabajando y los que no están trabajando de manera virtual, ¿no? Hay asociaciones que están teniendo grupos de apoyo virtuales que están llegando mucho más allá de lo que se le hubieran imaginado siquiera. Hay grupos que están llegando a Centro y Sudamérica o estamos recibiendo páginas de Centro y Sudamérica de las asociaciones que hay en Iberoamérica. Entonces, yo invitaría a la gente que revisar en la página de la Federación Mexicana de Alzheimer, que es www.fedma.org, es nuestra página web. Y ahí viene un directorio de asociaciones que hay en la República Mexicana. Nos faltan 15 estados, pero bueno, las que tienen acceso a transmisiones virtuales, pues cualquiera puede entrar. Se está haciendo mucho trabajo, se está haciendo muchas cosas, entonces vale la pena entrar. Tengo una duda de saber si existen grupos, se les conoce popularmente como grupos de autoayuda, pero existen grupos donde los familiares, los amigos, las personas cercanas a una persona con Alzheimer, tengan donde compartir experiencias, sentimientos, dolores, pérdidas. Sí, sí, hay las asociaciones, la mayoría tiene su grupo de apoyo. Grupo de apoyo. Si es virtual, pueden entrar sin problema. Y hay algunas otras organizaciones de personas mayores que tienen grupos de apoyo. Y hay algunas que están ofreciendo incluso para personas que tienen demencia. Entonces, hay que buscarlos en la página web o en Facebook. Hay varias organizaciones que lo están teniendo. Cada vez hay más cursos de capacitación. Aquí es importante, o sea, hay que aprender a cuidar a una persona dependiente, sí, pero también a una persona dependiente con demencia, que tiene sus características particulares, la persona con demencia. Hay que entender la enfermedad para saber cómo reaccionar ante ciertos momentos y ante ciertas situaciones. Pero sí hay más, o sea, de cuando nosotros empezamos hace 30 años en el tema a hoy, o sea, hay mucha más información, hay mucha literatura, hay páginas, hay páginas de internet. Entonces, hay maneras de prepararse. Pero sobre todo yo creo que es importante, por ejemplo, una parte que me gusta muchísimo es que también se está desarrollando mucho lo que tiene que ver con la espiritualidad en las demencias. Hay un doctor Robinson Cuadros, que es un encanto colombiano, que es un encanto, y tiene unas pláticas hermosas, que sí te ayudan a pararte en otro punto de la demencia. Yo quiero que me cuentes, antes de irnos, ¿qué está aportando la Federación Mexicana de Alzheimer que tú presides? Bueno, la Federación estamos en una reestructuración profunda porque nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá de lo local. Necesitamos llegar al país. O sea, necesitamos ser realmente una opción que abarque el país entero. Entonces, tenemos la página web, tenemos la... Vamos a empezar... Bueno, ya empezamos, de hecho, con transmisiones en vivo el tercer miércoles del mes. Esto tenemos a una personalidad importante que va a dar a hablar sobre algo, temas muy... Vinculados sobre la demencia. Sobre las demencias, sí. Las demencias, sí. Por ejemplo, vamos a tener una que esa no se toca, no se ha tocado mucho, no se oye mucho, sobre demencia o Alzheimer y síndrome de Down, que ese es un tema muy particular, ¿no? Bueno, esto tenemos Instagram, bueno, y la página de Facebook es Federación Mexicana de Alzheimer. Esto, y bueno, yo estoy a sus órdenes en el 5523-1526. Que está funcionando en estos momentos. Que está funcionando en estos momentos, así es. Perfecto, muy bien. Pues yo te agradezco muchísimo, Rosa Farrés, que nos des estas orientaciones, quizá un primer contacto sobre el tema de las demencias, pero bueno, pues aquí está el canal de Vejez Creativa para que podamos organizar otras sesiones y quiero agradecerle al público la atención brindada a este espacio con una información inmediata. Lo importante es que usted tenga la iniciativa de buscar más información y que, como dijimos hace unos minutos, no está solo, no está sola. Por lo menos aquí, en este país, existe una Federación Mexicana de Alzheimer. Gracias, nos vemos la próxima y como siempre les decimos, larga y placentera vida para todas ustedes. Gracias.